Reconozco Señor que soy culpable, sé que fui un pecador imperdonable. Hoy te pido Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. De lo malo de ayer hoy me arrepiento, es por eso que hoy vengo hasta tu templo. Hazme bueno Señor, te pertenezco, soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. Hazme bueno Señor. Hazme bueno Señor. Gracias por ver el video.